¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di y en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Si tú mataste el descanso que me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el calor, devuélveme el amor, devuélveme la vida Versa por favor, calmaré el dolor, dejó tu partida Trataré de buscar la forma de vivir sin tu cariño Declaro de una vez que me haces falta tú como la madre a un niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Si tú mataste el descanso que me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el calor, devuélveme el amor, devuélveme la vida Regresa por favor, calmaré el dolor, dejó tu partida Recuerda, calmaré el calor, dejó tu partida Sacro, calmaré el dolor, dejó tu partida Bye, bye, bye ¡Gracias!